Bienvenidos a Logro Raro. Hoy, la red neuronal de Google confirma que las fotos oficiales del programa Apolo resultaron falsas. Así al menos lo confirman en la reunión que tuvo el presidente Putin con sus científicos e ingenieros, que al comparar las fotografías del programa Apolo con otras fotografías más recientes del programa chino. La inteligencia artificial llegó a la conclusión que las imágenes chinas si eran reales, pero que las de la serie Apolo eran falsas y de dudosa procedencia, es decir artificiales y retocadas. Lo más curioso del asunto es la actitud del presidente Putin que sin inmutarse, parece estar de acuerdo o más bien guarda un silencio preventivo. El segundo punto importante es recalcar que la red neuronal pertenece a Google, por tanto no se puede acusar a Rusia de un intento de estafa, ya que la inteligencia artificial no es suya, ni la han programado ellos. Eso es todo desde Logro Raro. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias!